Bienvenidos a una nueva edición de Ulpam TV. Hoy en nuestro programa te mostramos la jornada de ciencia y técnica que se desarrolló en la sede de General Pico a 20 años de la primera edición. Mónica Molina entrevista a la abogada Karina Santos Bono, codirectora de los consultorios jurídicos gratuitos de la Universidad Nacional de La Pampa en Santa Rosa, Toay y General Pico. Y los informes de la acreditación por parte de la CONEAU de la maestría en producción agropecuaria en regiones semiáridas que dicta la Facultad de Agronomía y el taller de no violencia activa que se realizó en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. La Universidad Nacional de La Pampa La Universidad Nacional de La Pampa llevó adelante un nuevo encuentro con la investigación en el marco de la jornada de ciencia y técnica que se desarrolló en la Facultad de Ciencias Veterinarias a 20 años de la primera edición. El principal objetivo de esta jornada es que se encuentren los investigadores que están en distintas áreas, en distintos departamentos, en distintas facultades que a veces están en el mismo laboratorio muy cerca o en la misma biblioteca o en el mismo instituto y no se encuentran. Y esta jornada les da la posibilidad de, bueno, escuchar, digamos, escuchar a los demás y comunicar lo que ellos mismos están haciendo. Es muy importante que tengamos buenos investigadores, pero que también tengamos buenos investigadores que hagan otra cosa y que se valide su trabajo de otra manera para poder apuntar a ese desarrollo tecnológico que también necesitamos nosotros. Lo que tenemos que visualizar es que hay muchas maneras de ser científicos y muchas maneras de ser ciencias y que distintas maneras de ser ciencias son útiles a la sociedad. Esas distintas maneras de aproximarse a la realidad, de responder a demandas de la sociedad, etcétera, exigen también que la universidad aprenda a manejar esto y a reproducir esas necesidades, a formar gente que responda más a necesidades de públicos detallados, públicos específicos. Pero yo creo que en este momento quizás la llamada de atención principal, como riesgo principal de la universidad es la comercialización. Porque hay que hacer cosas también para el sector empresarial, cooperativo, lo que sea, pero no hay que pasarse. Y nos olvidamos que las funciones específicas de la universidad tienen entre sus responsabilidades fundamental ser el aparato crítico de la sociedad. Hay que seguir pensando, hay que seguir creando conocimiento nuevo, con valores que sean valores realmente para el colectivo de la sociedad. La universidad no es una empresa, no debe ser una empresa. Vamos en pos de que existan más investigadores y de ya mayor cantidad de tesis doctorales, no cejamos en ese aspecto. Lo que sí, tenemos que ser realmente muy proactivos en que hay muchas de las ciencias que están siendo no tan fuertes. Por ejemplo, la ingeniería. La ingeniería tiene que ser más aplicada, tiene que haber más ingenieros en el país, más geólogos, más meteorólogos, más oceanógrafos. Es decir, hay muchas ciencias que están un poco desarticuladas y necesitamos incrementarlas. Nosotros creemos que sin ciencia no hay desarrollo, sin ciencia tampoco hay una vida mejor, no solamente para los que hacen ciencia, sino por supuesto para el resto. Es la búsqueda de soluciones para, digamos, vivir en una sociedad más inclusiva, que nos permita, digamos, un uso democrático de la tecnología, que nos permita el cuidado medioambiental, que nos permita una educación, digamos, para un núcleo cada vez más importante de las personas. Todo eso es posible si nos comprometemos responsablemente con los estudios y con la investigación científica. La finalidad de esta actividad es brindar un espacio para el intercambio y la comunicación a los investigadores de la universidad entre sí y con la comunidad. Fui becado por la Universidad Nacional de La Pampa en una beca de iniciación en la investigación. Es un análisis estratégico, prospectivo, de los complejos agroalimentarios de la provincia de La Pampa, donde están marcados justamente en un plan estratégico nacional, que es el PA2-2020. La Facultad de Ciencia Veterinaria, a partir del año 93-94, comenzamos a desarrollar conjuntamente con el INTA los primeros trabajos en las enfermedades que ocasionaban en los rumiantes, en bovinos y especialmente en ovinos. Con ese trabajo comenzamos primero haciendo el desarrollo del estudio de resistencia a nematodes en bovinos entre la Facultad de Veterinaria y el INTA Anguil. Luego eso nos llevó a que se interesaron un grupo del INRA, del Instituto Nacional de Recioso y Agronomía de Francia. Y después de eso continuamos un proyecto para estudiar cómo era el comportamiento de esas comunidades de nematodes ante los tratamientos antiparasitarios. Y eso lo desarrollamos en combinación. La parte de bovino, toda la parte de campo, se realizó acá en la Facultad de Ciencia Veterinaria y todos los estudios más profundos en laboratorios lo hicimos en el INRA en TURS. Uno quiere dejar una huella y si es para la provincia mucho mejor. Darle un valor agregado y también a la universidad, que es la que nos ha dado la posibilidad de estudiar y devolverle algo de todo lo que me ha brindado a lo largo de mi carrera. El sistema científico parece siempre que es un gasto, pero es una inversión. La Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas impulsa los consultorios gratuitos de orientación jurídica, una iniciativa que reúne a graduados y estudiantes de la carrera de abogacía. Estas prácticas sociales ayudan a los estudiantes a desarrollar los valores de ciudadanía, adquirir diversas visiones del mundo y desarrollar una mirada reflexiva de la realidad en la que se haya inmerso. Este proyecto se lleva adelante en distintos barrios de Santa Rosa, en Toay y en la ciudad de General Pico, con el objetivo de brindar orientación legal gratuita en el ámbito comunitario. Hoy en Ulpan TV nos acompaña la doctora Karina Santos Bono. ¿Qué tal Karina? ¿Cómo estás? Muy bien. Un tema que te queremos consultar para ver cómo está resultando esta experiencia y sobre los consultorios jurídicos gratuitos que se llevan adelante desde la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas. Contame de qué se trata esta experiencia, esta práctica que están realizando. Bueno, la verdad que nosotros llevamos desde... comenzó en 2011 a través de un proyecto de extensión universitaria que generó, bueno, la universidad. Esa fue la primera experiencia que nosotros, digamos, presentamos un proyecto, ganamos ese proyecto y nos pusimos, digamos, en marcha. Fue en Jarminal. Las directoras de ese momento fueron la doctora Berardi y la doctora Pascual. Fue una primera experiencia que duró tres años, porque ese es el término que tienen los proyectos de extensión universitaria. Digamos, eso fue... Como el antecedente, ¿no? El primer antecedente, digamos. La verdad que fue tan rica la experiencia y, digamos, tan gratificante personalmente y profesionalmente, que cuando generó la Secretaría de Políticas Universitarias, la convocatoria, que tenía que ver con involucrar, digamos, siempre extensión tiene que ver con llevar la universidad hacia afuera. Creo que tiene que ver con una cuestión casi de relegitimar la universidad. Entonces, nos presentamos y entonces, como base en ese primer proyecto, extendimos a dos barrios más que nosotros considerábamos que eran necesarios. Y nos fuimos hacia el sur. Como estábamos en el norte, nos fuimos hacia el sur. Y nos fuimos a Escondido, a la Biblioteca Teresa Pérez. Y en su momento estuvimos en Villa Parque, en el Club Villa Parque. Después, la verdad es que Teresa Pérez generó, digamos, como una... Le dio una nueva impronta, porque nosotros, muy generosamente, nos dejaron participar del taller de género que tienen los lunes. Y empezamos a trabajar en un área tan específica como trabaja el taller de género, que es violencia de género. Así que tuvo una impronta particular. También los extensionistas y los graduados que participan en ese consultorio tienen, digamos, una impronta particular y una forma de relacionarse con ese consultorio. Y el de Villa Parque, por razones edilicias, si bien tenía como muy buena caudal de consultas, la verdad que no era una cuestión casi segura para los extensionistas y los graduados. Así que decidimos, en 2015, trasladarlo a la Secretaría de Acción Social de Tuay, que teníamos un contacto... Siempre son como contactos personales, digamos. Nosotros hemos generado esto... Estábamos en Germinal por contacto de la directora actual, que es Marcela Fernández Orilla. A Escondido llegamos por Nicorras de Romano, que fue... Ahora no es actual, pero fue un integrante muy importante de los consultorios. También a Villa Parque. A Tuay llegamos por un contacto personal. La verdad que en 2015 fue muy bien recepcionado el consultorio y tiene una convocatoria altísima. Y integrantes de estos consultorios, por voluntad propia, han querido armar otro en pico y desde 2015 también están trabajando en el Frank Allen. Bien. O sea, con unas experiencias muy interesantes a partir de la receptividad que tienen en el ámbito de la comunidad también, ¿no? Y con los actores que intervienen de otras instituciones u organizaciones sociales. Sí. Y la verdad que siempre, digamos, tenemos muy buena recepción y muchas veces nos van a llamar para... La verdad que es una gratificación muy importante para generar otro nuevo consultorio. Pero estamos limitados también, ¿no? Claro. Te iba a preguntar cuál es el objetivo específico que ustedes, de alguna manera promueven y que a lo mejor por parte de este trabajo que van al ámbito comunitario, pero que también recogen saberes del lugar. ¿Cuál es el objetivo específico que ustedes se plantean con estos consultorios? Y yo diría que dos grandes objetivos, digamos, el lazo con la comunidad que es esencial, si no la universidad termina siendo endogámica. Y obviamente que los estudiantes generen habilidades, digamos, profesionales, pero también compromiso profesional, compromiso social profesional, que a nosotros nos parece que es esencial, fundamental. Yo, la verdad que Extensión fue una invitación de Marcela y fue, digamos, una de las experiencias más gratificantes que yo he tenido a nivel profesional. Y te iba a preguntar respecto de las consultas. Una vez que ustedes ya están, bueno, como están efectivamente funcionando estos consultorios, ¿cuáles son las consultas más frecuentes? ¿Cuál es el análisis que hacen ustedes de los que están participando? Mira, nosotros tenemos, la verdad que tenemos un registro tanto de consultantes como de temáticas. Va variando. Por ejemplo, en Germinal, cuando nosotros llegamos fue, digamos, era un momento donde estaba toda la generación de los inconvenientes que tuvo el PROMEVA. Entonces, las primeras consultas tenían que ver con esto, ¿no? Con la obra que había tenido inconvenientes y cómo canalizar esos inconvenientes. Después fue fluctuando. Germinal tiene muchos problemas de regulación del derecho a la propiedad. Del dominio, claro, de la propiedad. Bueno, así que siempre ha sido como un eje bastante importante. De todas maneras, va, digamos, intercalándose con otras temáticas. La verdad es que, digamos, todo lo que acontece en el grupo familiar y las relaciones jurídicas que pueden generarse ahí es un tema... O sea, que los temas de familia son también preponderantes. Y en todos los consultorios. Como te decía, por ejemplo, en Teresa Pérez, toda la temática que tenga que ver con género y muchas veces violencia de género es un tema recurrente. ¿Y salud reproductiva, derechos reproductivos también? Nosotros este año, la verdad, decidimos, digamos, por una cuestión de tener, digamos, un convenio marco que nos permita trasladarnos a otros barrios sin generar un nuevo contacto todo el tiempo. Decidimos y además, creo que entendíamos que tenía que ver con un crecimiento profesional propio, como de los extensionistas y de los graduados participantes, trasladarnos a los centros de salud. Cuando llegamos a los centros de salud, gran parte de las consultas no eran directamente sobre derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, pero tenían una vinculación. Así que eso fue, digamos, una novedad del traslado, digamos, del tránsito a otro espacio para el ejercicio. Mayoritariamente participan graduados y estudiantes. ¿Cómo es esa composición? Los graduados forman una parte muy importante de los consultorios. Tiene que ver, muchas veces fueron extensionistas que se quedaron y que ahora son coordinadores. Está sostenido, y no solamente por graduados de la ULPAN, sino por graduados, digamos, de otras universidades, tanto públicas como privadas. Los extensionistas son alumnos, de que cumplen con el requisito de más del 50% de las materias. Te digo que son más graduados que estudiantes. Sostienen los graduados gran parte de los consultorios. Y, en realidad, la mayor cantidad de, digamos, de integrantes de los consultorios son mujeres. No es que no hay hombres, sino que la mayoría son mujeres. Y también las consultantes también son mayoritariamente mujeres. Ah, mirá vos. Bueno, es todo un tema como para seguir profundizando después, ¿no? Sobre los aspectos que más se consultan y quiénes los consultan. Bueno, te agradecemos mucho, Karina, que hayas podido aportarnos, ¿no? Esta visión de lo que transcurre en los consultorios jurídicos gratuitos de la facultad. De nada. Nosotros continuamos en ULPAN TV.